El tiempo y las imágenes de unos rescates de impacto, no es así ya que adelante. Así es Pamela, buenas tardes y esta vez les cuento que una misión de vida o muerte emprenden las autoridades en Chile para salvar a personas y animales atrapados en las fuertes inundaciones. Los socorristas utilizan helicópteros para llegar a las zonas aisladas por el agua donde miles de residentes han perdido sus hogares o están sin servicio eléctrico. Ahora temen que las intensas lluvias causen deslaves como pueden observar en las zonas montañosas. Y bien, de este lado del mapa continuamos con mucha acción. Señores, tenemos varios reportes que hacer en cuanto al trópico. Por aquí tenemos un centro de baja presión que sí está afectando Centroamérica. Este sistema durante los próximos días, ya para la semana que viene, se desplaza hacia el Golfo de México. Hay una gran posibilidad de que se desarrolla en un 60%, así que bueno, vamos a estar monitoreándolo. Ya para el lunes tendremos con mayor exactitud hacia dónde se puede dirigir. Y de hecho, cabe destacar que las aguas en el Golfo de México, las temperaturas están que sobrepasan, se sienten como sobrepasando los 90 grados. Hablemos de Franklin, ya pues afortunadamente, como observamos, abandonó la República Dominicana. Este sistema tropical puede alcanzar la categoría de huracán, inclusive categoría 2. Así que pudiera estar afectando, lamentablemente, con fuertes lluvias la isla de Bermuda. Tenemos otros dos sistemas en el Atlántico. Por aquí se siguen desplazando hacia el norte. No es de gran preocupación para ninguno de nosotros. Lo que sí, los remanentes de Harold sí están afectando las cuatro esquinas. Así que en combinación con el monsoon, desarrollos de inundaciones están a la orden del día. Tenemos actividad de fuertes lluvias en todos los estados adyacentes a los grandes lagos. Las altas temperaturas, el índice de calor. Tenemos un sistema de baja presión que se desplaza también al noreste del país. Para ustedes, en la Gran Manzana, durante estas próximas 24 horas, pues el tiempo bastante peligroso, especialmente para los que tienen que viajar. Hablando de tiempo peligroso, nuevamente desde el sur, Houston, Dallas, Memphis, hasta el norte. Ustedes en Chicago, aviso por calor excesivo. Inclusive a nuestros hermanos en Chicago no habían experimentado esta ola de calor desde el 1999. Así que temperaturas extremadamente peligrosas. Estas fueron las máximas en el día de hoy. Dice 104 grados en Houston, por ejemplo. Pero sabemos que con el índice de calor, estas temperaturas se sienten como si estuvieran en 120 grados. Así que para mañana se repiten más de lo mismo. Y las fuertes lluvias se concentran más en todo el sureste. Y desde Colorado a porciones de Nuevo México. Y como siempre les digo, familia, al mal tiempo buena. Cara chica, paso con ustedes. Qué calor, muchas gracias.